Acá duermo yo, como te digo, duermo a través de una lona, ¿me entendés?, abajo para que no entre la humedad. Después me dice el bañito, que le echo a mí al bañito. Con un pedazo de fombra, con un pedacito de bolsa, una chapa encontrada, palitos que pude rescatar. Es todo reciclaje, un palito, una bolsa, todo, todo, todo de reciclaje acá. Acá un pedazo de palo o una manta es oro en plata acá, porque acá la gente vino con nada, aparte que el mismo la policía no deja entrar nada, nada, tenés una lona de ésta, te cortan antes que vengas. Consiguió unas ruedas y las prendimos en fuego, como a tanto que en el frío.